muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo más de gta 5 online hoy estamos por aquí en el segundo episodio de tuneando todos los coches de gta 5 chicos por aquí os traemos hoy el dinka blista canjo lo tenemos por aquí chicos está bastante guay ya de serie el coche la verdad está bastante guapo donde lo conseguimos nos venimos aquí a internet nos venimos a viajes y transporte nos venimos a software san andreas le damos aquí a dos puertas y justo está debajo del anterior episodio del coche anterior pues justo debajo lo tenemos aquí por 435 mil dólares lo tenemos bastante barato la verdad pensaba que iba a estar más caro pero bueno está bastante bastante baratillo así que nada vamos a hacerle un cambio radical al coche ya estamos por aquí por los santos vamos a entrar adentro vamos a hacerle el cambio radical y vamos a ver cómo se queda el tuneo de este coche vamos hacia adentro chicos ahí está vamos a ver qué modificaciones podemos ponerle vamos a ver cómo lo podemos lo que viene siendo dejarlo y nada vamos a darle cañita el parachoques frontal vamos a ver yo diría que este de aquí el ligero urbano le pondría yo porque estos son muy no sé no me no lo veo yo sabe el coche así vale el parachoques trasero vamos a ver qué se le puede poner en la parte de atrás pues más de lo mismo yo creo que lo voy a dejar muy muy normalito tema a parachoques o como mucho este el anillo del metro principal lo vamos a ponerle vale esto está bien puertas le podemos poner las rejillas pero no en este caso vamos a ponerle los deflectores de aire de carbono el motor está al máximo el escape vamos a ver si podemos ponerle uno como gordaco tiene los grandes estos pero no me mola yo creo que este oeste yo creo que más este no si yo creo que este el número 9 guardabarros vamos vamos a ver unos guardabarros vamos a ver unos guardabarros vamos a ver unos guardabarros que les quede top el carbono no yo le pondría los penúltimos estos así el carbono también no no o estos vale la calandra la calandra la calandra yo le pondría esta de aquí la tercera tiene el emblema faros faros pues a ver yo le dejaría los básicos la verdad el capo vamos con el capo a ver si se le puede poner aquí yo creo que le pondría este de momento el número 10 a ver yo creo que si el número 10 si el número 10 le pondría vale el claxon nada las luces de xenon el kit de neón todavía no le voy a poner ningún color porque no sé el color del coche eh pegatinas vamos a ver si hay alguna aunque de momento yo creo que el no sé si ponerlo básico o ponerlo así como por la pegatinta blanca creo yo no sé esta de la compra se llama vale pintura color principal nos venimos aquí a metalizado a ver que podemos ponerle y yo creo que este gris este gris el plateado sin más me quedaría muy muy clean ¿no? o este puede ser también plateado petreo me quedaría muy top creo yo tío vamos a ponerle este el plateado petreo vale color secundario vamos a ver que es lo que cambia vale los espejos son lo que cambia uff blancos eh blancos osea no no hay que pensárselo aquí espejos blancos la jaula antivuelco eh no sé si ponerle la verdad eh no voy a ponerle voy a dejarlo más urbano el techo vamos a ver nada el techo de carbono ¿no? techo de carbono faldones pues vamos a ver yo creo que le pondría los segundos alerón vamos a ver cuáles hay este está bonito la puerta principal el número 8 los demás son demasiado grandes si pues el número 8 vamos a ponerle vale perfecto láminas solares eh vamos a ponerle esta suspensión vamos a ponerle la tercera transmisión vamos a dejarlo así que ya la tiene ya maletero eh maletero vamos a dejárselo como lo tiene el turbo está puesto ya las llantas venimos a llantas vamos a urbanas a ver cuáles hay por aquí las llantas voy a ponerlas en blanco yo tengo que ponerle unas que blancas se vean bien así que voy a buscar unas que en blanco se vean bonitas vamos a deportivos a ver a ver si vemos algunas así que no yo creo que estas en blanco podrían estar bonitas a ver endov.1 se llama color de llantas ahí pero no está el blanco hielo no si está no no está el blanco hielo está el blanco escarcha que se ve así un poquito pues pues eso a ver negras también quedan bien pero ya le pusimos las llantas negras al otro coche a ver si no se las pone blanco escarcha eh tampoco vamos si vamos a colocárselas así vale neumáticos neumáticos antibalas diseño de neumáticos a este si se los vamos a poner ya que tienen las pegatinas y tal por un lado eh ventanillas vamos a dejarlo así y nos queda los neones kits de neón color de neón vamos a ponerle un 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 blanco porque es el que resalta en este coche básicamente ahora mismo siendo el coche con el color básico que tiene el color así que más resaltaría sería el blanco así que nada vamos a sacarlo ya lo tendríamos ya tuneado la verdad que ha quedado bastante guapo sinceramente a mi gusto ha quedado bastante bien la verdad el tema de las llantas eh me hubiese gustado que se lo hubiese puesto se lo hubiese podido poner el blanco hielo como los espejos pero eh no se también no le queda mal tampoco la llanta sabe está bien vamos a bajarnos para verlo desde aquí a ver vamos a abrirle las puertas al coche yo creo que está bastante bonito gente vamos a verlo entero yo creo que ha quedado bastante top no bueno dejármelo vosotros por los comentarios si os ha gustado el tuneo de este coche y lo que siempre digo dejarme en los comentarios otro coche diferente para traeros otro tuneo más el tercer episodio ya se viene mañana así que nada chicos por aquí tenéis el tuneo de este Dinka Blitz Takanyo que es bastante top el coche se suele usar para drift si no me equivoco se suele usar para drift cuando le pones las ruedas en plan al tope de abajo y nada lo dejamos por aquí chicos si os ha gustado ya sabéis dejar vuestro like compartir eh los videitos estos que estamos haciendo la serie que seguro que hay mucha gente que le le molaría ver los tuneos estos y tal y nada gente me despido yo por aquí gracias por el apoyo y nos vemos mañana con el tercer episodio de tuneando todos los coches de GTA V Online un fuerte abrazo y hasta mañana chicos adiós chau chau chau